mucha atención tenemos más información sobre venezuela nicolás maduro teme un golpe de militares en fuerte tiuna el régimen de maduro sabe perfectamente que sus días en el poder están contados y es que hay varios movimientos militares que se preparan para derrocar lo algunas acciones están en plena colaboración de parte de los países de la región como colombia brasil y perú y por supuesto eeuu y la oposición de juan guaidó el régimen ha decretado en fuerte tiuna un toque de queda esto demuestra el nerviosismo y la debilidad del régimen se filtró un comunicado de padrino lópez el régimen ha prometido destituir a los comandantes de las unidades que sean tomadas y es que eso es lo que esperan que sean tomados varios cuarteles esto se dio a través de un documento que fue filtrado a los comandantes la orden firmada por vladimir padrino lópez está dirigida a los comandantes de las unidades operativas también a jefes de dependencias administrativas y directores de la fama y es que la mayor zona de seguridad del país fuerte tiuna sede central de las fuerzas armadas está siendo sometida a una vigilancia a las mismísimas fuerzas de la fama o sea a militares venezolanos allí estarían entonces viviendo los oficiales cubanos y otros grandes puestos militares y de la milicia pero que están preocupados de que se logre un alzamiento y la toma de cuarteles no está autorizado el ingreso a una unidad o dependencia de las comisiones de faez o del dgc y m entre otros sin la autorización del comandante de la red y es que maduro teme un golpe de parte de los militares y esto no es casualidad hay más información que no se ha develado se sabe que existe un grupo de militares que están en fuga y que se habrían sublevado a maduro pero no hay información de ellos ya que no han dado declaraciones a los medios de hecho así debe hacerse sin mucha bulla pero el régimen de maduro está en pánico porque una vez se subleve un grupo militar se irían sublevando otros poco a poco y es por eso que han realizado un acto de toque de queda a los propios militares porque de ellos es que se desconfían y afirman que preparan un alzamiento se sabe que nicolás maduro ya no estaría en fuerte tiura estaría en un búnker escondido porque él no sabe de dónde podrá ser atrapado atacado o detenido porque esta vez nicolás maduro podría caer junto a los planes que se están dando con mucho secreto de parte de la oposición y con la inteligencia y ayuda de los eeuu díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal un saludo